¿Qué es la eficiencia de la compañía? ¿Qué es la eficiencia de la compañía? La eficiencia yo creo que ha radicado y radica en la integración de todos los sistemas que compone la compañía. Sistemas de control físicos, sistemas informáticos de acceso de nuestros clientes a nuestras operaciones, automatización de todos los procesos e integración entre sí. Y modelo de datos corporativos único, de tal manera que el dato que se introduce una vez sirva para toda la compañía en cualquier lugar que fuera necesario. Y, por supuesto, todo ello acompañado siempre de una completa innovación tecnológica y de procesos. Los servicios de CLH rápidamente los expreso aquí. Son servicios logísticos de almacenamiento y transporte de productos petrolíferos en Península y Baleares, como decía. Almacenamiento de existencias de seguridad para corporaciones como la Cores Española o otras corporaciones de otros países europeos. Servicios de calidad, como pueden ser la aditivación de biocombustibles o de aditivos de calidad específicos. Almacenamiento y puesta a bordo de combustible de aviación en los principales aeropuertos españoles. Y luego todos servicios complementarios de consultoría o gestión de activos logísticos en otras localizaciones. Los medios que dispone CLH para dar este servicio, y por tanto son los medios que hemos integrado entre sí, como comentaba al principio, son 39 instalaciones de almacenamiento con una capacidad global de casi 8 millones de metros cúbicos, 4.027 kilómetros de oleoductos, 28 instalaciones aeroportuarias y 5 redes de hidrantes en los principales aeropuertos españoles, 2 buques tanques para dar servicio peninsular y a islas, 49 equipos dispensados de combustible de aviación en los aeropuertos con hidrantes y 129 unidades repostadoras en total, y luego unos recursos humanos que, como ahora veremos, se han optimizado, lógicamente, fruto de esta eficiencia operativa, y que actualmente aproximadamente son 1.350 personas. Como comentaba, la red que ven aquí cubre toda la península y Isla Baleares. La ventaja del sistema logístico de CLH para cualquier operador de productos petrolíferos en España es que le evita tener que hacer inversiones, o sea, los activos de CLH están a disposición de cualquier operador, son activos, como después veremos, sostenibles en el sentido medioambiental, se reducen las emisiones gracias a la eficiencia y a la integración de los sistemas, y de cara a nuestros clientes, pues le evitan, lógicamente, el riesgo de la operación de activos tipo oleoductos, tipo instalaciones, y, por tanto, el riesgo. Son de fácil programación para nuestros clientes, y, por supuesto, les permiten reducir inventarios, lógicamente, al contar con las existencias globales de CLH. Por legislación, cualquier operador puede operar en la red logística de CLH con unos precios transparentes e iguales para todos ellos, con contratos comunicados a la Comisión Nacional de la Energía y con precios publicados y, por tanto, oficiales, no discriminatorios, como decía antes, iguales para todos los clientes, y que, lógicamente, CLH establece en función de referencias internacionales y de costes del servicio, pero, como después veremos, buscando la eficiencia permanentemente, de tal manera que nuestro precio pueda mejorar cada día al actual y transferirles a mejora al cliente. Pensamos que el sistema de CLH es el más abierto de Europa, facilita la competencia en España de cualquier operador de puestos petrolíferos y entendemos que, con unas referencias económicas y de tarifas, y de precios, perdón, mejor que cualquier otro país europeo. Es un sistema integrado, integrado, como decía, en el sentido del transporte y del almacenamiento, por tanto, nuestros clientes no precisan disponer de ningún activo logístico en España para operar con CLH y tiene una peculiaridad importante, importantísima, para nuestros clientes y es que se acredita el producto instantáneamente después de haberlo posicionado el cliente en cualquier punto del sistema logístico de CLH. De tal manera que un cliente introduce producto en el sistema en La Coruña, por ejemplo, e inmediatamente dispone del sistema, en el sistema, perdón, de su producto para retirarlo en cualquier lugar de la geografía. Aquí he apuntado a Zaragoza, pero podemos hablar de Barcelona, Huelva, Seguilla o cualquier otra localización. O lo coloca en Rota o lo coloca en cualquier otro punto. En toda la cobertura geográfica que CLH le proporciona a nuestros clientes, tiene capacidad de introducir producto y de retirar producto instantáneamente. ¿Qué hemos hecho con nuestros sistemas para hacerlos eficientes? Pues, lógicamente, parten de una aproximada intención por parte de nuestros clientes en cuanto a consignación de productos. ¿Qué nos van a suministrar y por dónde consideran que lo podrían suministrar? A partir de ahí, integramos nuestra información de existencias, de intenciones de clientes, de movimientos de productos y capacidades de transporte por los distintos oleoductos o por los buques tanques, de tal manera que, mediante modelos optimizados de transporte, consigamos decidir por dónde van a entrar los buques tanques, por ejemplo, de importación o por dónde debe entrar más o menos producto al sistema. De tal manera que se genere un programa mensual de entregas que sea el más eficiente posible. O sea, de tal manera que el sistema permanentemente busque la eficiencia global en el proceso. Una característica importante del sistema de CLH es que todos los sistemas están integrados entre sí. Tanto los sistemas, digamos, de relación con nuestros clientes, los sistemas de operadores, gestión de entradas, como los sistemas propios nuestros del negocio, todo el sistema de control específico de CLH, tanto el control de operaciones, como el control de oleoductos, como el sistema de programación y de inventarios. Y, por supuesto, todo integrado en tiempo real, el transporte por oleoducto, el almacenamiento en plantas, tanto entrada como salida de productos. Sistemas que han sido permanentemente diseñados, desarrollados y son mantenidos actualmente por CLH en la mayor parte de ellos y, desde luego, siempre en los que son esenciales para nuestro negocio. De tal manera que para nuestros clientes el sistema CLH es un sistema transparente donde se relaciona con nosotros de forma automática de sus propias oficinas. El sistema, a partir de ahí, recoge el pedido o los pedidos y se encarga de distribuirlos por el sistema de una forma rápida e instantánea, de tal manera que las instalaciones reciben sus órdenes de trabajo y, al mismo tiempo que están procesándolas, están devolviéndole al sistema información de lo que ha ocurrido para que nuestro cliente tenga información inmediata de qué está pasando con sus existencias y con sus pedidos. Bueno, como decía, todo basado, y por supuesto no estaré en el detalle de estas diapositivas, en tecnología que vamos, lógicamente, implementando de lo que encontramos en el sector que aporta mayor grado de integración y de innovación a nuestras plantas, tanto en el tema de instalaciones como en el tema de oleoductos, donde hace ya más de 25 años empezamos a trabajar con la red de satélites que nos proporcionaba una seguridad de las comunicaciones y una eficiencia en los procesos bastante elevada, e integrando todas las señales en un centro de control único que actualmente está situado en Torrejón, en Madrid. Es un sistema, de alguna forma, que además consideramos que minimiza el impacto ambiental de nuestra actividad de forma importante. Por supuesto, estamos homologados bajo la ISO 14001 y disponemos de varias plantas también certificadas EMAS, pero sobre todo la integración de los sistemas provoca que se minimicen y, por tanto, se evite la emisión de bastantes toneladas de CO2 a la atmósfera, algo así como 356.000 toneladas menos consideramos que en el año 2013 se ha evitado emitir gracias a la integración de sistemas y el transporte eficiente por oleoducto, además, lógicamente, de contribuir a los criterios de sostenibilidad introduciendo biocombustibles en las instalaciones e inclusive en el transporte, lo cual ha necesitado de algunos desarrollos de innovación para conseguir transportar distintos combustibles por oleoducto, unos con biocombustible y otros sin él, de tal manera que no hubieran contaminaciones cruzadas entre productos y pusiéramos en riesgo la calidad de los mismos. Como decía, al final la eficiencia, la compañía CLH, entendemos que tiene un modelo muy eficiente, que se ha trasladado en el tiempo con mejoras significativas, como podemos ver aquí. En los años 2002 a 2012, en estos 10 años, prácticamente la productividad por empleado se ha incrementado en casi un 50%, al tiempo, que de alguna forma los costes totales del sistema se han reducido en un 20%, mejoras que, como decía, se trasladan a nuestros clientes, de tal modo que si en el año 2005 el precio de referencia era 100, en términos constantes hoy en día sería 97. Como referencia únicamente, señalar que en el año 2012 el impacto final al precio del combustible por parte de CLH se situó en el 0,6%, prácticamente igual, la centésima puede diferir un poco en el caso de los gasolos y las gasolinas, en el 0,6% del precio final del combustible. Aproximadamente estamos hablando de unos 0,8, 0,85 céntimos de euro por litro, lo que la actividad logística de CLH gestionada de forma eficiente repercute al precio final del combustible. Nada más. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos